Y aquí estamos en esta jornada impresionante que se llama El Bajo o La Barrera de Saugín un buque de Algarrobes un lugar que fue muy maltratado y aquí está de pie aguantando y aquí estamos nosotros para ver qué podemos hacer no se dan una idea no hay más que ver es bien grande